Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bastante bien. Soy yo, Armando, su favorito de aquí. Allá está mi hermano Karen. Y hola, pequeñito. Y allá está Atchel. Estamos en iglesia. Y estamos haciendo una competencia a ver quién llega más arriba. De ahí. Esa línea de ahí. Y se ve que va ganando mi hermano Eduardo. Y ahorita yo voy a correr. Ahorita le voy a pedir que mi hermano Eduardo me grabe. Ten Eduardo, grábame. Casi no, Meco. ¡Aquí está! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! 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 Aquí estoy con mi familia. Aparte de mi hermano, que ya lo conocen en mi canal. Aquí está. Y allá está Atchel. ¡Hola Atchel! ¡Vamos, pequeño! Y estamos en un momento familiar aquí, todos juntos. Voy a hacer un pequeño corte porque se parece ser que... Mira gente, mi papá está ayudando a mi hermanito. Gente de YouTube, ahorita voy a darme la perspectiva y le dije cómo corro hasta allá. Aquí está mi hermano enojado que se está yendo. ¡Papá! ¡Mira a tu mamá! ¡Mira! ¡No subí hasta arriba! Vamos a grabar mi perspectiva. Allá voy, gente. ¡Uy! ¡Uy! ¡Je, gente! Mira, ahí está mi mamá, mi Eduardo. Y todos. No, mamá, ¿por qué hiciste que me vieran?